Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Murder Mystery y nos vamos a botar mapa y os prometo algo La partida que he visto ha sido muy rara, ya os lo digo, así que a ver si conseguimos experiencia hoy Chicos, deciros que Youtube por lo visto está tocando el sistema de notificaciones, es decir, activar la campanita Y dentro de las opciones de la campanita, ¿vale? No se salen desde el móvil y todo esto, pues Activar todo, ¿vale? Activar todo, todo, todas las opciones Porque supuestamente, no sé, están tocando algo ¿Que sirva o no sirva? Yo pienso, sinceramente, que no va a servir Pienso que no, Youtube lleva mucho tiempo que las notificaciones les da igual Y creo que les va a seguir donde igual Pero para ello, chicos, tengo en la descripción un enlace a Notified ¿Qué es Notified, chicos? Un sistema de notificaciones, ¿vale? Que para quien todavía no lo sepa, pues avisa de todo, ¿vale? Avisa absolutamente de todos los vídeos Así que chicos, quiero que hagamos una cosa Para lo que se viene del nuevo sorteo y todo Quiero que hagamos algo Que activéis todas, todas, todas las personas Notified, ¿vale? Le dais al link que está en la descripción Y simplemente tenéis que hacer nada Uno o dos clics, notificar Y ya está, te notificará de todo Si subo un vídeo en Youtube, te notifica Si subo una foto en Instagram, puedo hacer que te notifique Si hago un directo en Youtube, te notifica Si hago un streaming en Twitch, te notifica O sea, te va a notificar de todo, ¿vale? O sea, activar Notified, ¿vale? Porque os va a notificar todos los vídeos No os perderéis ni un solo vídeo más si no queréis perderoslo, ¿vale? Ya no hay excusa de Es que no me notificó y por eso no vi el vídeo No, 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 no Escuchadme una cosa Ya no existirá esa excusa Podéis activar Notified Y Os va a notificar de todo ¿Vale, chicos? Así que Mira, va a ser también un requisito Para el sorteo Ala, 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 ala Perdón, ¿vale? Que se escuche Está la ventana abierta porque hace calor Y la gente aquí es un poco retarded Pues eso, chicos Activar Notified va a ser un nuevo requisito también para el sorteo de Robux Que se viene Que, bueno, estamos a la espera Pero yo ya os digo los pasos Igual que el nuevo paso es Seguirme en Instagram Comentar las fotos Y Pues darle me gusta y tal Pero una cosa Comentar las fotos Pero De cositas que, bueno O que locazo O yo que sé Me gusta esa camiseta O lo que sea No quiero que comentéis nada relacionado con Roblox ¿Vale? Persona que comente algo relacionado con Roblox O con los Robux O con lo que sea O con el sorteo Esa persona directamente no va a ganar Aunque haga todo Aunque haga todo No No, porque no quiero Chicos Sinceramente, ¿vale? Que Pues que Roblox por todos lados Como ya he comentado en el vídeo anterior Simplemente pues allí vais Comentáis y eso Y bueno Y es más contenido de Que no os perdéis Porque no sé Considero que Mi contenido no es solo YouTube Sino que también mi contenido Pues Oye Pues tengo ahí mi Instagram Con mis fotitos Con mis cosas Tengo ahí Pues por ejemplo Twitter Que en Twitter sí que voy avisando de todo Que ya sabéis Que tenéis que seguirme en Twitter Igualmente todo el mundo Porque por Twitter Voy a ir dando los ganadores Y todo eso Que voy a tener Como os estoy diciendo Muy presente Quien active lo de Notified Y quien Tenga también Pues que me siga en Twitter Sobre todo también Que me sigáis en Roblox O sea me tenéis que seguir en Roblox Si o si Porque no puedo coger la pistola Vale ahora No podía cogerla ¿Sabes? Que rayada Y todo eso Vale chicos Así que los pasos nuevos a hacer Es todo lo que ya hicimos En el sorteo anterior Seguidme en las redes sociales Seguidme Suscribiros en Youtube Seguidme en Twitter Todo eso más Activar Notified Vale Y pues eso En Instagram Me seguís también Y todo eso Vale chicos Así que ir haciéndolo Ir haciéndolo Que todo, 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 todo Lo voy a tener en cuenta Vale Todo, todo, todo Lo voy a tener en cuenta Esta vez Pues no va a haber hashtag Supongo Vale En el caso No sé Contrario pues ya avisaría Pero no va a haber hashtag De sorteo ni nada Simplemente pues voy a ver Todos los followers Toda la gente Yo daré un ganador Y ese ganador Siempre compruebo Por ejemplo Ha seguido todos los pasos Me ha seguido en En todos los sitios Pues Ganador válido No le he disparado Ni una sola vez Eso que podía Ahora ahí no me da cuenta Eh Que no ha hecho Todas las cosas Pues Alguien que lo haya hecho Todo Que más he hecho Que apoye también el canal Que comparta los vídeos Todo eso sigue siendo importante Ya lo sabéis Vale Y sobre todo Notified Para no perderos ningún vídeo Es que notifica todo chicos O sea al momento Y si por lo que sea chicos Tenéis Notified activado O ya O lo activáis Para los que ya lo tengáis activado Para los que activáis nuevos Para todos Vale Eh Si veis que alguna vez Se pone En Notified Os notifica de un vídeo Le dais Y pone que el vídeo No está disponible o algo Es que es tan bueno eso Que es que Es que Youtube todavía Vale Youtube todavía No lo habrá Procesado en el subirlo O sea no lo habrá puesto público Y tal Que quiero decir con esto Pues que entréis Vale Que entréis Normalmente va todo perfecto Pero si sale por casualidad Eso Entrar al vídeo igualmente Vale Notified que os notificará Si le dais Entráis directamente Y si por lo que sea Pone que Youtube Aún no lo ha publicado Porque Youtube es así de guapo Pues entráis igualmente Pero notificado ya estará Vale Normalmente pues Notified Que os notificará Y os llegará Le daréis Y abriréis el vídeo Perfecto y todo Vale Así que Ahora chicos Me ha tocado ser el Sheriff Vaya Curiosamente me ha tocado ser algo El Sheriff Lo menos divertido ¿Por qué? Porque es lo que más miedo da Ser el Sheriff ¿Y por qué os da más miedo? Decidme en los comentarios ¿Qué es lo que menos os gusta ser En Murder Mystery? Sheriff Murder O inocente ¿Sabes? A lo mejor hay alguien Que no le gusta ser murder Dirá No, no me gusta Porque tal Y me pegan un tiro ¿Eh? Se ha desconectado el murder Victory Vale No puedo disparar Pues no sé A mí lo que menos me gusta Es Sheriff Porque No puedo hacer nada En todo el rato Prácticamente Ya que si cojo Y saco la pistola En algún momento El murder me puede ver Pero a la vez Si el murder saca el cuchillo Antes que yo Y lo veo Ya sé quién es O sea directamente Pero no me gusta No me gusta ¿Prefiero ser inocente? Sí ¿Por qué? Porque me descuido ya de todo Me despreocupo Y voy a por monedas Y se acabó Un saludito para Malvao Que tiene ahí la camiseta Todo guapa Sí, el mejor mapa La verdad es que es este Un saludito Y sí Tengo abierto para suscriptores Compañeros ¿No os habéis dado cuenta? Pues mira Aquí ya ha entrado alguien Y con la camiseta Así que tenéis que estar Muy atentos Muy atentos también Porque hay vídeos En los que abro Vídeos en los que no abro Entonces es un poco Estar atentos a todo ¿Vale? Lo que no puede ser Es que sea al revés Del rollo Oye Pepe Que he abierto Oye Aurelio Que tengo abierto No, no Estás pendientes Y a tope Seguidme en Roblox Ya os digo Seguidme en Roblox Veréis cuando estoy jugando Cuando no En qué modalidad Le dais a entrar Ostras Me ha dejado entrar Con el título Perfecto Que por lo que sea Tengo abierto Y nos deja entrar Ya no es culpa mía Ya es que Bueno Por ejemplo Murder Mystery Cabe en menos personas Naturalizaster Cabe mucha gente ¿Qué haces compañero? No te metas ahí a campear Que voy para allí Con el murder Y vamos Y no sale vivo de ahí Ni para atrás Aunque yo caiga Ya sabéis que yo A los campers A los que se quedan ahí Campeando escondidos Vamos Voy Y dejo que el murder Hasta me dé ¿Sabes? Es que permito al murder Hasta que me dé Ostras chaval Vaya Caí el primero ¿No? Que raro Que raro Compañero Vamos a ver Que caí el primero ¿Eh? No, no, no Aguanta, aguanta Es el sheriff Es el sheriff Dale Dale Pero dispara Si tienes la pistola en mano Dispara Antes de que te haga eso Chico Jú Uy Hola, hola Eh, un respeto Al suscriptor No lo toques más No Te la has cargado ya Déjalo en paz Menudo camper Y se hace invisible Mira, mira, mira Mira, mira Se hace invisible Para ir a por este Y a campear la pistola más No le da tiempo El otro Si llevo un lag de la leche Ay, mira Ahora ha corrido bien Ahora sí que le ha dado bien a correr ¿Y por qué ibas tan lento por la pistola, hijo? Joder, que es malo el tío Este es malo, eh Madre mía, tío Mira, madre mía Anda que pierde la pistola de vista ¿Sabes? ¿Eso sería como ser un buen camper Segunda parte? Ole Que malo eres, chiquillo Cuerpo a cuerpo No le das ni una, eh La pistola no acoge nadie Tiene que haber gente aquí Escondiéndose Queda solo de los globos Pues no, no se están escondiendo Ala Vaya pose que me he quedado yo, ¿no? Compañero, pero ves para allá Coger la pistola Te va a dar Ya está Yep Madre mía, chaval Que se siga salvando Me parece asombroso, eh O sea Madre mía Chicos Madre mía Y no va por él Y no va por él Ahora Me parecía asombroso, eh Que no le haya dado Mira el suscriptor Madre mía Sí, sí Campea Campea la pistola Sí, eso se te da de lujo Eso ya hemos visto que se te da de lujo No veas que bien se te da Mira aquí la gente rodeándome Tres suscriptores que han entrado aquí A tope Y el de la camisetita Que se ha llevado su saludito ahí Por tener la camiseta A ver Una partida más Vamos a ver si toca murder Es que no sé Quiero que me toque el murder ya A ver que toca A ver que toca Cuidado con los empujones Que tiras a la gente Al, 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 al Al hospital Venga, al hospital Lo voy a botar yo mismo Ahora sí, si me toca el murder Un mapa cerrado Y si no me toca el murder Pues que remedio Me tendré que aguantar Estoy al borde Al límite de subir Al nivel 70 Chicos Al nivel 70 Encima ya tengo varios prestigios Yo, dos prestigios Me haría Prestigio 3 Sí Cogería Y volvería al nivel 1 Prestigio 3 Hombre Soy el murder con un 9% El otro día con un 12 o por ahí No era nada Y hoy Uy, ¿y esto qué es? Un sombrero Parecía una tarta Y hoy con un 9 sí que soy Vale Vale A ver No sé si hacer la de coger moneda ¿Qué dices, loco? ¿Se han pegado un tiro ya? Hombre Por campear Toma Hola Vale, ahí estamos Vale Voy a ir un poquito a por A por moneditas, eh Hola Hola Madre mía Qué diversión aquí, ¿no? 15 segundos para volver a hacerme invisible Pero ¿cómo que 15 segundos? Ay, madre 15 segundos Eh Tú no te habrás tumbado, ¿no? Que te hago aquí una de Que te hago aquí una de Yeka Yeka Jejeje Vale, dos segundos Un segundo Perfecto A ver Voy como invisible Aquí Invisible Pero invisible bonito, bonito, eh Cuatro Tres Dos Uno Oye, tienen que estar campeando Cosa mala, eh La gente aquí Tienen que estar campeando Porque mira, eh Nadie viene a por la pistola, tío Bueno Voy a aprovechar yo a coger monedas a tope Voy a aprovechar Yo no sé dónde estarán campeando Dónde se han metido Dónde no, pero Ah Amigo Te he visto aquí Hola Compañero A tope Pues chicos Lo dejamos aquí Con 39 monedas Podía haber cogido más Y un buen murder Haciendo un buen trabajo Cuánta experiencia Cuatro mil como poco, ¿no? Pues me he cargado aquí a todo el mundo, eh Cuatro mil doscientos Manos Ostras Pues chicos Espero que os haya gustado Rebeta el botón de like Y hacer las cositas nuevas Para el nuevo sorteo Que ya podéis ir haciéndolas, ¿vale? Y al sorteo le damos inicio En cuanto Volamos Va a ser pronto Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao ¡Gracias!